Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con un invitado muy especial de Alcatel, él se va a presentar y nos va a contar sobre el nuevo Idol 4. Hola amigos de Techcetera, estamos en el lanzamiento del Idol 4, un equipo sensacional, sensacional por cuatro cosas, principalmente diseño, un equipo precioso, una caja de cristal de alta resistencia que lo hace realmente sofisticado y bello, con un borde metálico que le da una apariencia realmente premium. Lo segundo, performance, dotado de todas las características posibles de hardware que pueden hacer las delicias de los más exigentes. Estamos hablando de un procesador octa-core de Snapdragon, una memoria ROM de 16 GB, una RAM de 3 GB que realmente hace que sea un multitareas muy poderoso, una cámara principal de 13 megapíxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles, con un ángulo de apertura de 84 grados para, por supuesto, hacer la delicia de las selfies, y todo esto acompañado de un tercer punto increíble que es la realidad virtual. Todo un hardware condicionado para poder hacer realidad virtual, más unas gafas especiales acondicionadas como empaque, que lo llamamos VR in the Box, que viene ya junto con el empaque, empaquetado con el producto, para que puedan disfrutar de una enorme cantidad de contenido ya listo para todos ustedes con el VR. Y el cuarto punto, que tal vez es uno de los más fundamentales, esto no está inalcanzable para el colombiano. Estamos hablando de un precio realmente fantástico, de sorpresa, para el bolsillo colombiano muy ajustado. Entonces tenemos un equipo precioso, con los mejores componentes, características y calidad, con VR y a un precio increíble, que lo van a encontrar para estas navidades en un millón 99 mil pesos, en el costo Ocatronics más cercano. Bueno, otra pregunta, cuando hablamos de música, ¿qué nos puede contar? Porque dicen que hay muchas sorpresas. Bueno, realmente el equipo tiene tantas, tantas cosas que nos podemos acabar hablando bastante del equipo. En cuanto a música, el equipo tiene una característica que se llama reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo no importa si está de pies o de cabeza, siempre va a funcionar sobre cualquier aplicación. Y esto incluye los parlantes, tiene dos parlantes frontales y dos parlantes traseros. Y estos también responden a la reversibilidad. Para los amantes de la música y los DJs, saben muy bien que los canales derecho e izquierdo son fundamentales en la buena apreciación de la música. Cuando yo tomo el teléfono y tengo los parlantes frontales activados con un increíble surround soportado por Waves y JBL, yo puedo mantener, en la medida en que lo volteé, los canales derecho e izquierdo sin ningún tipo de problemas. Tiene una enormísima potencia que permite, por supuesto, armar una muy buena fiesta solamente con el Idol 4. Ok, y dicen que viene con audífonos porque eso es algo que ya casi ningún fabricante incluye. Bueno, traemos los audífonos en el puerto de 3.5, el puerto fantástico y estándar que domina la industria, pero adicionalmente incluimos unos audífonos de primera clase JBL. O sea, estamos hablando de un sonido surround con la mejor calidad. Waves, que es el software que soporta toda la parte de música, nos ayuda a nivelar y a optimizar la capacidad de la música que tenemos allí contenida. Y si a esto le sumas la realidad virtual y las gafas junto con los audífonos JBL, simplemente puedes hacer que lo virtual se vuelva real. Muchísimas gracias.